Todos los números que nos han sorprendido este día, miércoles, especialmente la inflación, al regreso acá en Agenda Económica. Hay tanto número que analizar en Agenda Económica que yo necesito un refuerzo que sea experto en macroeconomía. Precisamente para eso tomamos contacto con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraína, quien vemos en pantalla. Felipe, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Nicolás, mucho gusto estar con ustedes acá. ¿Qué lectura sacamos de los últimos datos que conocimos de tasa de interés de IPC y también del informe político monetario que conocimos hoy? Bueno, yo creo que aquí hay una serie de elementos que ciertamente han habido sorpresas hoy día. Y la sorpresa principal es un IPC del 1% que nos lleva el IPC anual a unos niveles superiores al 13% y con lo cual se revierte esta tendencia a la baja que tenía la inflación y que nos había dado una sorpresa positiva el mes anterior. Y resulta que hoy día la inflación de noviembre nos da esta sorpresa negativa que tiene que ver con algunos productos, con alimentos, con transporte, con otras cosas. Pero el punto central, más allá de ver, porque alguien dice, oye, lo que pasa es que fue el pasaje aéreo. Lo que ocurre acá es que estamos pagando los costos de una expansión del consumo que tiene su base en retiros de los fondos de pensiones el año pasado. Ese fue el elemento fundamental que ocurrió el año fundamentalmente en 2021, pero también en algo que esto comenzó ya el 2020. O sea, tuvimos una inyección de liquidez a la economía enorme. En su momento se advirtió y cuando se advirtió se dijo que estos eran agoreros. Hoy día estamos pagando la cuenta. Y estamos pagando la cuenta y Chile hoy día se distingue, lamentablemente, por ser el país que tiene la mayor inflación de América Latina después de Venezuela y Argentina. Y eso es algo a lo cual no estábamos acostumbrados hacia mucho tiempo. Usted dijo que se revierte esta tendencia. Y quiero preguntarle, ¿se revierte de una manera sostenida? ¿O puede ser este un mes aislado para que retomemos la tendencia que venía de descenso de las presiones inflacionarias, por ejemplo, en diciembre o enero? No, yo creo que es posible tener un descenso importante de la inflación en diciembre. Es posible que esto ocurra. Lo que estamos acá es frente a una inflación que es más porfiada que lo que se esperó en algún momento. Como podemos decir en términos más técnicos, tenemos una inercia inflacionaria. Ha costado más vencer a esta inflación. Entre otras cosas porque en Chile nosotros tenemos que la inflación se retroalimentan los precios a través de una serie de mecanismos que contemplan reajustes en base a la inflación pasada. Entonces, cuando la inflación se mete, se escapan las expectativas de inflación. Nos encontramos en una situación como la que estamos hoy día. Pero esto no significa necesariamente que hay un cambio de tendencia de inflaciones al alza. Aquí lo que vamos a ver probablemente es una economía que se debilita. Y como hemos dicho en el informe de Clape Jusé, el informe macroeconómico que acabamos de dar a conocer, escrito con Germán González, es que estamos probablemente en recesión. O sea, la economía chilena probablemente se encuentra en este momento en recesión. Entonces, es una combinación complicada, Nicolás, porque es una combinación de recesión con inflación. Esto se llama en todas partes del mundo una estanflación, de la cual esperamos salir, esperamos salir al menos en términos de una reducción importante de la inflación. Porque si hay algo que nos dice, o están diciendo muchos informes, pero que nos cuenta el IPOM que se ha dado a conocer hoy día, es que el próximo año vamos a tener una recesión. Y esta recesión que ya comenzó se va a dar en las cifras del próximo año. El Banco Central estima que vamos a tener una caída que ha aumentado, centrada en 1,25. Nosotros creemos que va a estar entre 1 y 2 la caída del PIB el próximo año. Con una demanda interna que se debilita y una inversión que cae en forma significativa. Y eso es preocupante respecto a nuestra posibilidad de crecimiento futuro. Ahora, volviendo a la inflación, el Banco Central proyecta que acumule a diciembre 3,6%. Y uno se pregunta, wow, ¿va a ser un cuarto más o menos de lo que va a terminar acumulando en 2022? ¿Usted concuerda en ese descenso bastante importante de la inflación como lo proyecta el Banco Central? Nosotros creemos que va a haber un descenso importante de la inflación, pero que esta va a ser menor a la que proyecta el Banco Central. Nos parece un poco optimista. Nuestra proyección de inflación está más del orden del 4,5% para el año 2023. Me estoy refiriendo a diciembre, diciembre. Entonces, creemos que es un poquito optimista eso. Creemos que vamos a tener que esperar hasta 2024 para llegar a niveles de inflación en torno al 3%. Los que eran optimistas fueron varios equipos de estudio que luego de conocer la mantención en la tasa de interés, sin haber conocido el IPC de hoy, que incluso proyectaban que había un recorte de tasa en enero. Hoy, después de conocer el IPC, todos se echaron para atrás. Y hay más o menos un consenso en que si hay un recorte, este recién partiría en abril. ¿Usted lo ve como una fecha posible o, conociendo también cómo piensa el Banco Central, usted conoce a sus integrantes, cree que eso todavía puede ser muy pronto y que esto puede incluso dilatarse más, teniendo en cuenta lo que pasó hoy, que sorprendió más del doble el alza del IPC? Así es. El IPC fue, bueno, casi, claro, más del doble porque se esperaba un 0,4. Mire, yo lo que creo acá es que vamos a estar configurando un panorama en que el Banco Central va a estar mirando muy de cerca. ¿Qué es lo que va a pasar con las expectativas y con el IPC? Las expectativas le importan mucho al banco. Exacto. Y también con el IPC medido, el IPC subyacente, el sin alimentos y energía, ese componente que se le sacan los elementos más volátiles del IPC. Y luego de eso va a tomar su decisión. Ahora, lo que el mercado está apostando hoy día es que esta decisión de baja de tasas, porque muy probablemente no vamos a tener nuevas alzas de tasas. O sea, la tasa de interés ya llegó a su punto más alto de este ciclo en el 11,25%. Ahora, deberíamos comenzar una revisión a la baja, unas bajas de tasas, y con esto puede ser que nos estemos moviendo hacia el segundo trimestre. Ahora, claro, esto también depende de qué va a pasar con la inflación de diciembre, de enero, de febrero, porque esas van a ser bastante determinantes también si es que este dato de diciembre fue un dato especial, un dato atípico, o bien marcó una inercia inflacionaria un poco más fuerte. Mi impresión es que probablemente vamos a tener una reducción significativa de la inflación en los meses que vienen. Una vez que la inflación ya se meta en su carril, hacia la meta, objetivo del Banco Central, yo creo que nos tenemos que preocupar en el corto plazo del crecimiento económico y de cómo esta economía puede expandirse a tasas más altas de forma sostenida. Porque claro que crecimos el año 2021 casi al 12%, pero todos sabíamos que eso no se iba a repetir. Y Felipe, ¿y lo ves factible el crecimiento de largo plazo, crecimiento de la productividad como algo que tome la agenda? Porque actualmente tenemos reforma tributaria, tenemos reforma de pensiones, un acuerdo constitucional que no sabemos cuándo se va a dar o si es que se va a dar. Entonces hay demasiados temas arriba de la mesa y por lo menos el crecimiento no está dentro de los titulares principales del gobierno de Gabriel Boric, al menos en cuanto a discusión pública. Yo creo que aquí hay dos elementos. En primer lugar, por ahí de repente hay algunas expresiones de interés en el crecimiento económico, pero yo creo que esto tiene que ser consistente con las políticas económicas. Lamentablemente yo no veo una preocupación en las medidas, en las políticas que se están siguiendo por el crecimiento económico. Se da como porcentaje que esta economía va a volver a crecer, va a volver a crecer poco y hay una suerte de conformismo con esa situación. Yo creo que tenemos que evitar conformarnos con un país que crece poco. Tenemos que aspirar a que Chile sea un país que vuelva a crecer. Como en algún momento crecimos, crecimos hace no mucho, a tasas superiores al 5% anual. Y hoy día estamos enfrentando algo más de un 2% en este año y una caída en el año que viene. Por lo tanto, mi llamado, y lo hago en los términos más positivos y más respetuosos posibles, es un llamado a que nos preocupemos una vez que podamos y no esperar solamente a que vamos a controlar la inflación. Y después nos preocupamos del crecimiento, del crecimiento tendencial, del crecimiento futuro. Nos tenemos que preocupar ahora. Es ahora el momento de poner en la agenda esta variable que ha estado completamente rezagada. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que han tomado el centro de la atención. Como son estas reformas que usted menciona, tributarias, pensiones, que no estimulan ni ayudan al crecimiento económico. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda. Como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto conversar con usted, como siempre. De esta forma terminamos la agenda de este miércoles cargada con información, con números y con proyecciones. Sean con nosotros acá, en CNN Chile.